En este video especial, vamos a realizar todos los niveles de Sans en Fright Night Funkin, completamente actualizados, después de observar las nuevas formas que habría despertado en el mod Indy Cross. Recuerda dejar tu pulgar arriba y suscribirte para apoyar el material. Es momento de empezar. Este es Sans Chiquito. Él está pequeño y no puede hacer casi nada en FNF, aunque poco a poco su cuerpo se adaptaría a este nuevo mundo de rap. El Sans Chiquito se corrompe para poder adaptarse al mundo de Fright Night Funkin. Él tendría que salir de esta corrupción para poder sobrevivir en este mundo. Él se enfrentaría al boyfriend corrupto en donde se demuestra todo el potencial de estos personajes. Este es Sans de 32 bits, después de luchar intensamente con el senpai. Esta forma al fin le brindaría todo el poder necesario para liberar todo su poder en FNF. Acá lo vemos en un tono más relajado. Él tendría un mod en Fright Night Funkin, en donde lucharía con Boyfriend. Pero en esta ocasión, Sans perdería el duelo. Y al parecer, él no estaría demostrando sus verdaderas fuerzas en combates de canto. En cierto momento, Boyfriend visitaría al mundo de Undertale para poder sentir las verdaderas fuerzas de Sans. Acá es cuando al fin, ambos tienen una batalla de FNF. Aunque Sans lo tomaría a mucha broma todo este duelo, sin demostrar ninguna fuerza real. Sans, al viajar a FNF, él fuerza su cuerpo para que se acostumbre a este mundo de rap. Acá es cuando se contagia de la corrupción pibi, lo que le otorga una enorme subida en sus poderes. Él no perdería la cordura ante esta forma. Esta es la forma máxima de Sans en modo pibi corrupto. Sans se deja manipular por esta transformación para poder aprovechar estas fuerzas. Después de obtener lo que él quiere, el mismo se cura automáticamente de esta siniestra forma, demostrando lo poderoso que sería. Sans estaba listo para tener un duelo de rap de FNF con Boyfriend. Pero aún así, él seguiría entrenando seriamente en soledad. Y al cabo de un tiempo, él llamaría a Boyfriend para librar este ansiado duelo. Acá es cuando inicia este duelo épico de FNF. Ambos personajes demostrarían todo su potencial en una de las batallas más épicas en su tiempo para Frightime y Funkin. Aunque al final se descubre que Sans no estaría usando de nuevo todo su poder. Así que toda esta batalla habría sido una burla hacia Boyfriend. Esto lo pondría muy enojado. Sans utiliza todos sus poderes contra Boyfriend y logra derrotarlo con facilidad. Curiosamente en esta forma, vemos que Sans usa como modo de pelea a un Papyrus de otro universo de Undertale. Boyfriend, bastante enojado, se transformaría en una forma poderosa y atacaría fuertemente a Sans. Sans quedaría en esta forma después del gran ataque de Boyfriend. Sans tomaría con mucho humor estar de esta manera. Hasta incluso tendría duelos de FNF con varios personajes. Y hasta con el mismo Boyfriend otra vez. Después de un tiempo, Sans se cura a sí mismo. Sans, al curarse su cuerpo, volvería a ser chiquito. Y a la vez se corrompería para acelerar su curación. Esto sería algo muy fácil y sencillo para Sans. Así que solo esperaría su pronta recuperación. Sans, al estar curado, pasa su forma menos. Sans no esperaba tener esta transformación. Y a modo de burla, retaría todas las versiones menos de FNF. Y él ganaría todos estos duelos a todos los Minus, siendo Sans el más fuerte. Sans, al salir de su forma Minus, despertaría un poder de otro universo. Esto lo transformaría en un ser más grande y robusto. Sans estaba más que listo para enfrentar a Boyfriend. Sans enfrentaría a Boyfriend con su nuevo poder. Él tendría un hacha que le serviría como guitarra eléctrica que lanzaba rayos hacia Boyfriend. Se dice que este duelo duraría varias noches y al final quedaría en empate. Los fans aseguran que este mod insano sería de los más geniales de todo FNF. Sans se vuelve a autocorromper por tercera vez para crecer en fuerzas. Esta vez, él tomaría en serio esta forma, ocasionando que Sans comprenda al 100% esta transformación. Al comprender esta forma, él se llenaría de determinación y su cuerpo comenzaría a mutar algo jamás visto con anterioridad. Al parecer, estar corrupto traía consigo un nuevo poder para todos. Pero como la mayoría de mods preferiría curarse, jamás experimentaron su máximo potencial. Así es como nace Sans Ultra Corrupto. Esta forma le permitiría corromper a todos los personajes de FNF, usar sus dos ojos como ataque y una subida máxima del poder de sus blazers. Con esta forma, derrotaría una y otra vez a Boyfriend hasta el cansancio, en una de las batallas tal vez más injustas de todo FNF. Sans, al dominar más esta poderosa forma, seguiría derrotando a Boyfriend una y otra vez. Hasta que un día, Boyfriend evoluciona una forma más poderosa. ¿Acaso cuando se libraría una batalla épica? Boyfriend usaría todo su cuerpo para aguantar los poderes de Sans. Esta batalla duraría una semana completa y después de mucho, Sans quedaría dormido del cansancio. ¿Acaso cuando Boyfriend aprovecharía y derrotaría a Sans de un solo golpe? Sans, al ser derrotado, decide volver a su forma clásica. ¿Acaso cuando empieza su entrenamiento intenso con sus blazers? Pero aún así, Sans no sentiría rencor ni odiaría a Boyfriend. Tan solo estaría muy entretenido en el mundo de FNF. Al cabo de un tiempo, Sans lucharía de nuevo con Boyfriend, en un duelo amistoso. Al parecer, después de muchos enfrentamientos, decidieron llevarse bien. Después de este duelo, dejarían de verse por mucho tiempo. ¿Acaso cuando suceden los hechos del mod de FNF, Indy Cross, en donde Boyfriend es teletransportado a Undertale? Acabemos a un Sans muy poderoso producto de su entrenamiento. Como sabemos, este intenso duelo lo ganaría Sans fácilmente, demostrando la enorme diferencia entre estos dos personajes. Sans un día le invita a Boyfriend a tener un duelo de rap, pero al modo de Undertale. ¿Acaso cuando se aprecia este enfrentamiento? En donde se mezclarían las peleas de estos dos juegos. Boyfriend usaría bastante de su fuerza para apenas sobrevivir a este duelo amistoso. Este sería otro duelo amistoso entre estos dos personajes. Boyfriend lograría derrotar a Sans en esta batalla, y esto hace que Sans le enseñara su verdadero poder escondido. Este es Sans Nightmare, el máximo poder actual de Sans en Friday Night Funkin. Esta forma sería mostrada por primera vez en el mod de Indy Cross, y se le conoce por tener una llama celeste flameante en su cabeza. Al parecer Sans concentraría energía divina en su cuerpo para liberarlo contra sus contrincantes. Se dice que Sans sería hasta más poderoso que Cuphead Nightmare y hasta de Blendy Nightmare. Y efectivamente, este Sans Nightmare le ganaría a Boyfriend. Estos fueron todos los niveles de poder de Sans, desde su forma base hasta su forma más poderosa. Averiguar esta información me ha traído cientos de años de mi existencia, así que espero que les haya agradado. Recuerda suscribirte y dejar tu pulgar arriba, o sea tu like, si te agradó el material, además de que apoyarías a este video. Recuerda que también puedes unirte al canal para apoyarnos monetariamente. Ahora sí, me largo de acá. Adiós para siempre. Bye. Chau.